¡Nuevo mes! ¡Nuevo set de Lego Ideas! ¡Cómo no! Y este de aquí está chulísimo porque ha de ser el mejor adaptado a una idea original del fan. Pero ¿quién lo va a comprar? Bueno, esa es la primera cosa que se me vino a la cabeza, ya que sí, las historias del aire espacial Es el siguiente set de Lego Ideas, uno con 688 piezas, 1300 pesos mexicanos o 50 dólares americanos Disponible a partir del 8 de mayo o acceso anticipado a los que son miembros VIP de Lego Es decir, cualquiera que se quiera volver miembro gratis lo puede tener el 5 de mayo No creo que sea uno que se vaya a votar inmediatamente el día 1 hasta incluso las primeras semanas Pero no sé, igual, para empezar, este de aquí llegó a 10.000 votos Y de nuevo, sí es uno que se adaptó súper bien a la idea original del fan El usuario John Carter hizo, la verdad, algo muy, muy especial Haciéndole un tributo a los fans de Lego Space Sobre todo, pues, en Lego Ideas hemos tenido muchas cosas del espacio de la NASA Este de aquí es más como un poquito más colorido, más fantasioso, por así decirlo Pero, pues, sí, como que inspirado en cosas que han sucedido, que vemos por ahí Que la NASA nos comparte, etcétera, ¿no? Entonces, la única diferencia es que el Lego agregó una cuarta viñeta, ¿no? Un cuarto póster, por así decirlo Ya que lo que me encanta de esto de aquí, que tenemos por aquí Es que se pueden colgar por atrás Tenemos esta nueva pieza, bueno, relativamente nueva Que ha salido por Lego Art, si no me equivoco Que se puede colgar, vaya, puedes tener esto en decoración Puedes hacerlos todos juntos o los puedes tener todos separados en la pared Entonces, aquí es donde entra mi duda, ¿no? ¿Para quién fue diseñado este set? ¿Para los fans de Lego Space? ¿O para la gente que nada más le gusta el espacio Y quiere tener así una pequeña decoración que puede construir? Ya que, honestamente, el precio está bueno por las piezas, ¿no? 50 dólares, casi 700 piezas Pero en pesos americanos está tal vez 30 dólares 300 pesos, perdón, más caro de lo que debería Es lo que yo pienso Y tal vez porque incrementaron las piezas por la cuarta viñeta Tal vez no sea la favorita de muchos Quiero que me digan en los comentarios cuál fue su favorita Definitivamente esta de aquí Vamos a intentar ver esto un poquito más de cerca A ver, tenemos un cometita pasando por aquí Con estrellas fugaces Me encantó la idea original desde la base Porque utiliza las varitas de Harry Potter Como estrellas volando por ahí Se me hizo una idea muy buena Y los colores definitivamente me agradan Pero aquí tenemos un atardecer En un planeta que podría ser Marte Hasta incluso con una construcción a microescala por aquí Aquí no lo mencioné, pero son antenas Aquí es como un vehículo y una estación Montañas atrás ¿Saben cómo? Con tan poco espacio, con tan pocas piezas Estás contando una historia Entonces sí veo por qué Lego escogió esto Para ser otro set oficial Solamente que es como Si tienes las piezas en tu colección Las puedes armar ¿No? Sí, es como un eclipse este de aquí Ahora, este también se hizo súper original ¿Cómo hay tanto dinamismo con las piezas redondas aquí abajo? Simulando el despegue de una nave espacial Si no me equivoco esta pieza de aquí sería impresa Y está conectado con un ladrillo con stud en los lados ¿No? Y aquí tenemos como un degradado más como rosita También con otro tipo de atardecer Pero más avanzado Y este se siente más como de ciencia ficción La verdad les digo, no conozco mucho el espacio No sé si esto está intentando representar algo en específico Pero sin duda quisieron aprovechar las relativamente nuevas piezas de esquina que han salido Empezando por los dots Luego tenemos este de aquí Este es de por tres, si no me equivoco En un color más como lima-limón Y abajo tenemos como un verde aceituna Luego el degradado con aquí un intento de campo Obviamente de este color negro Para que también se dé una profundidad con el color que resalta atrás Entonces no lo sé amigos ¿Ustedes qué podrían pensar al respecto de este set? ¿Lo comprarían el día uno? ¿Lo van a comprar eventualmente? Podemos ver el videíto desde el inicio Porque lo empecé a ver antes de grabar esto Es que está entretenido Está entretenido de ver Sin duda se lo pones eso por ahí en tu casa En tu cuarto Llama la atención y dices ¡Wow! ¿Y esto está construido con Lego? Sí, pero creo que es eso Entra en conflicto Que Lego Ideas está sacando muchos sets Que no son para necesariamente fans de Lego Como el reciente BTS Que muchos se quejaron Porque son fans de Lego Ideas Pero pues no son tan fans de la banda Este de aquí es para gente Tal vez que son más fans del espacio que de Lego Pero igual es como Para los fans de Lego Esto nos puede llamar mucho la atención Por la utilización de las piezas Por las técnicas Es como ¡Oh! ¡Qué inteligente! Entonces es algo que un fan De nada más el espacio No va a poder apreciar como un fan del Lego Es nada más mi punto de vista Me agrada que estén sacando cosas distintas No es uno que yo piense comprar Se los voy compartiendo Pero sin duda es algo que me llama la atención Que me gusta Pero ni en un descuento ni nada Saben como No soy tan fan del espacio No es algo que quiero tener por aquí en mi colección Solamente que Me gustó ver esto hecho realidad Quería grabar mi video Dar mi opinión Y ahora lo estoy leyendo Muchas gracias por ver Se cuidan Y nos vemos en un siguiente video Bye bye Chau Chau